¿Tu jugador favorito? Roger Federer ¿Tu jugador favorito de Argentina? Del Potro ¿Y el tenista mas fachero? Zafin ¿Y de Argentina? ¿En serio? Es así la pregunta Ahora no la hace nadie Dejame pensar Lo sabe pero regulo a full ¿Cuál es el chica mas lindo de Argentina? Dale Juanpi ¿Cuál es tu jugador favorito? Buena pregunta, Diokovic ahora como esta jugando la verdad me parece un buen ¿Y de argentinos? Del Potro ¿La jugadora mas linda? Es muy dura esa Muy dura porque hay muchas jugadoras que me parecen muy lindas Ivanovic me parece hermosa Después Kirilenko también me parece muy lindo No, yo creo que esta entre Ivanovic y Kirilenko ¿Y del tenis nacional? A lo que me gana No se, hay muchas jugadoras que son lindas No se, hay muchas jugadoras que son lindas Digo me contropete mucho ¿Tenista favorito para ganar la copa claro? Kei Nishikori ¿De donde es? Es un crack No, no, tranquila, tranquila ¿Jugador favorito? Jugador favorito de Argentina Joank ¿El tenista mas fachero? Diego Muy ¿Tenista? ¿Tenista? No, no, no ¿Mas fachero? Para mi Gullvish ¿Y de Argentina? La saque de la galera esa, eh Joank ¿Y tu favorito para ganar la copa claro? Para ganar la copa claro? Bueno No se enojen Pero Nishikori ¿El tenista mas lindo de Argentina? Joank ¿Y quien crees que va a ganar la copa claro? Yo creo que la va a ganar David, le tengo fe a Adalto ¿El jugador favorito? Rafael Nadal ¿Mas fuerte? Rafael No voy a hablar Yo no tengo feo, no lo tengo Dale, dale Me voy a dar la tormenta y me voy a arrestar ¿Jugador favorito? Rafael Nadal ¿Jugador favorito argentino? ehm Naval Dian Bien ¿Jugadora favorita pero mujer? Cami Aguirre Ay gracias Sofi No pero buenas Sofi ¿Argentina o? No 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 Serena Williams ¿Y Argentina? Cambia a ir Ay, gracias, Sofí Pero dale una buena, boluda Seguí ¿Jugador más fachero del circuito? Yo te dije, nada No, el más fachero de acá Bueno, de acá, del torneo Sí Verdasco No, soy malísimo Bueno, ¿cómo te ves este año, Sofí? No, boludo Te tenés que preguntar favorito a ganar el torneo ¿Un favorito a ganar el torneo? David Ferrer ¿El mejor periodista? ¿Cuánto te quedo? Diego Amuy ¿La mejor notera? Eh... Hornecal ¡Ah, listo! Chau, todo por ser rubia, ¿no? Gracias, Sofí